Bueno, este fin de semana está dedicado a un público más adulto en la gran pantalla. Reina el suspenso y el terror para los amantes de estos géneros. Se estrena una adaptación de un clásico literario y una historia de antihéroes. Nuestra crítica de cine María Salas nos ofrece sus recomendaciones. Veamos. ¿Qué tal a todos? Te saluda María Salas desde Miami Beach. ¿Qué películas se estrenan este fin de semana? Hay cine para todos los gustos y edades, lo que no se deben perder en la gran pantalla. Inspirada en el cuento de hadas alemán de los hermanos Grimm, llega al cine una siniestra adaptación de la clásica historia de los hermanos que se tropiezan con una malvada bruja. Gretel y Hansel se centra en un adolescente y su hermano pequeño, quienes se adentran a un bosque oscuro en búsqueda desesperada de comida y trabajo. En el camino llegan a la cabaña de una misteriosa mujer que los invita a su hogar y los convida a suculentos manjares. Pero algo no está bien. Gretel y Hansel tendrán que enfrentar sus peores miedos si quieren sobrevivir. La estrella de It, Sofía Lillis, interpreta a la protagonista. Hola, Sofía. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Hablas un poquito de español? ¿Sabes una palabra en español? ¿Una palabra en español? Nada. No sé nada. ¿Quieres aprender? Nada. Nada. Oh, sé esa. ¿Quieres decirme? Nada. Nada. Nada de nada. Un cuento infantil que los hará temblar de miedo, siniestra, aterradora, artística. Del universo extendido de los DC Comics, también llega a la gran pantalla la octava película de superhéroes, Birds of Prey, Aves de Presa y la fantabulosa Emancipación de Harley Queen. La amante del Joker une fuerzas con tres otras heroínas, Canario Negro, Cazadora y René Montaya. Amigos, Margot Robbie regresa en una de sus mejores interpretaciones, para los amantes de los superhéroes. Disfruten del fin de semana en el cine. Yo soy Mario Salas, para Televisión Martí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!